Una cosa Me ha caído una puta gota de agua ¡Ahhh! ¡Mi culo! ¡No hace falta darle tanto! ¡Mi culo! Más cerca, más cerca ¡Más! Esta es la compra de los chinos, ¿no? Te vas a manchar. No me destroces el graffiti ¡Que me lo estas destrozando! ¡No! ¡Párate! ¡Ala no! ¡Manerea! 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 Me llamo María, sabes como ella Ana... ¡Ay! Es que me cansa el dedo Una cosa Ana, me te quedas en un móvil Pon en planza, sienta la boca. Pero mira después que estoy... ¿Mola? Hola. Que estoy con Paula y Noelia, ¿vale? Te ha torcido. ¿Ana? Te ha torcido un poquito. ¿Ana? ¿Qué? ¡Majítalo! Que lo agites. ¿Cuánto te cuesta? Ahí es. Vale, mierda. Este dos... ¿Por algún símbolo o algo? Tío, como un mola. Me hace rambitos por el mundo. ¿Por el mundo, no? Dibuja un bisonte. El mío queda más guay, ¿eh? ¿Tú qué entiendes? El mío queda más guay con dos colores. A ver, ¿Ana mola? Sí. María. ¡Marí! ¡Ah, Marí! ¡Marí! ¿Por qué es Marí? Porque es madre francesa. Claro. Espera, que me dé pa' allá. ¡Ojo al asunto! Yo, avarina, avarina a todos los lados. Bueno, mal. Me den los avarios, tengo las reglas. Siento de toda esta información, pero me has preguntado qué tal. ¡Hola! En plan, ¿no? 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 Venga. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!